Sin duda, el sureste del país está viviendo una época de oro en la construcción de sistemas de transporte masivo para sus principales ciudades. El día de hoy se suma a una de estas ciudades la capital del estado de Tabasco, la ciudad de Villahermosa, con un proyecto de metro fluvial, autobuses tipo DRT y mucho más. Acompáñame que a lo largo de este video repasaremos cuál es el ambicioso plan de movilidad para la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Así que sin más, comencemos. El lunes 7 de octubre del presente año, durante la primera conferencia del nuevo gobernador tabasqueño, Javier May Rodríguez, junto con su equipo de secretarías resaltando al titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Arturo Casasuz, informaron su ambicioso plan de movilidad y creación de nuevos centros turísticos y espacio público para la ciudad de Villahermosa. Anunciando así el ambicioso plan de movilidad para la capital tabasqueña, que es lo que estaremos presentando a continuación. De las cuatro rutas presentadas solo conocemos de forma más concreta y mayoritariamente precisa el proyecto de Metro Fluvial, el primer sistema de transporte masivo fluvial en México, replicando un modelo de movilidad ya visto en otras partes del mundo, como puede ser en Londres, Inglaterra y en Canadá, entre otros lados. Del resto de rutas aún se desconoce de forma certera y precisa que modalidad de transporte será empleado para su operación. Sin embargo, también se han presentado en los renders imágenes de autobuses tipo DRT, los mismos utilizados para el tren ligero de Campeche y el metro línea 5 del Metro Rey, aunque no se precisa para qué derrotero podrían ser empleados esos autobuses tipo DRT, por lo que el tiempo lo irá esclareciendo. Una vez que vimos de forma general esa red de cuatro líneas propuesta para el gobierno entrante de Tabasco, veamos cuáles son los trazos aproximados, aclarando que lo que vamos a ver a continuación es un acercamiento respecto a las imágenes e información mostrada durante la conferencia, por lo que los trazos finales pueden variar significativamente al momento de la realización de los diversos estudios y por supuesto de la ejecución de la obra. Así que sin más, pasemos a analizar cada ruta. Iniciamos revisando la ruta del metro fluvial, misma que circulará sobre los ríos Grijalva y Carrizal, con una extensión aproximada de 34 kilómetros con 24 estaciones. Iniciaría al sur del centro histórico de Villahermosa, en el punto de Majagua, y terminaría a la altura de la colonia Anacleto Carnaval, segunda sección, esto al poniente de la ciudad. Antes de pasar a ver la ubicación aproximada de cada estación y sus nombres, es importante volver a aclarar que esta información es una interpretación del mapa visto durante la conferencia, por lo que pueden haber errores de interpretación tanto en ubicaciones como en nombres. Una vez hecha la aclaración, iniciemos en la terminal poniente, Anacleto Carnaval, segunda sección, Buenavista, Los Mangos, Anacleto Carnaval, primera sección, Providencia, Miguel Hidalgo, que conectaría con una línea de periférico de ese plan de movilidad, Central de Abastos, Emiliano Zapata, Parque Tabasco, que conectaría con la línea roja de este plan de movilidad. Puente Carrizal, Pemex, Carlos Pellicer, Carrizal, Los Sauces, Avenida Acero, Río La Piga, conectaría con la línea verde de este plan de movilidad, Ciudad Industrial, Casa Blanca, Malecón, conectaría con la línea de periférico de nueva cuenta. Puente Grijalva, Plaza de Armas, Centro Histórico, conectaría con las líneas de periférico y la línea roja del mismo plan. Colosio, conectaría igualmente con la línea roja del plan. Gaviotas y Terminal Mahagua. Una vez que revisamos toda la información disponible que se sabe de momento de este metro fluvial, pasemos a revisar de forma más sucinta las rutas propuestas para otros sistemas de transporte interno, ya sean autobuses de RT o autobuses convencionales. Iniciamos con el circuito periférico, que como su nombre lo dice, se ubicará a lo largo de todo el periférico de la ciudad tabasqueña. Podría contar con una extensión aproximada en los 17.5 kilómetros. La línea verde mostrada en el plan atravesaría gran parte de la ciudad, partiendo desde el sur en Ixtacomitán y terminando en la zona industrial al norte de la ciudad, circulando sobre las principales avenidas de Coronel Gregorio Méndez Magaña, José Pagués Yergo, Avenida Universidad, Avenida Industria Nacional Mexicana y por último la carretera federal Villahermosa Ciudad del Carmen, teniendo una longitud aproximada de 11.3 kilómetros. Por último pasamos a ver la línea que tiene forma de circuito al estilo de la línea 4 del Metrobús de la Ciudad de México, misma que sería esta línea roja que atravesaría la ciudad de oriente a poniente, partiendo desde el nuevo centro de convenciones que igualmente iniciará su construcción próximamente y terminaría en la zona oriente de la ciudad aproximadamente por la colonia Triunfo La Manga. Este circuito completo daría una extensión aproximada de 14.3 kilómetros de longitud total y circularía sobre las siguientes avenidas, Paseo Usuma Cinta, Carretera Villahermosa-Escopetazo, Avenida Luis Donaldo Colosio, Calle Agrarista y Avenida Paseo Tabasco. En sí, de momento esta es toda la información no oficial que se conoce de este ambicioso plan de movilidad para la capital tabasqueña, así que dime qué opinas al respecto. ¿Crees que todas las rutas se logren culminar? Si te gustaría que hiciera un video en específico por cada propuesta de movilidad, déjamelo saber en la sección de comentarios, así como cualquier otra opinión los estaré leyendo con muchísimo gusto. De mi parte, eso sería todo por este video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así recuerda suscribirte activando todas las notificaciones que es totalmente gratis y así te mantienes al tanto de estas y más noticias como esta, así como apoyas al crecimiento de esta comunidad. Conmigo sería hasta la próxima, espero tengas un bonito y muy agradable día. Un video, este video lo hicimos con el equipo de la Secretaría y es para darnos una idea del volumen de obra y hacia dónde queremos avanzar con el tema del centro de convenciones. Esto viene con un plan integral que incluye también una propuesta de movilidad con la intención de conectar la ciudad con diferentes atractivos turísticos y nuestro centro de convenciones. Primero con un centro de transporte generado por un circuito sobre las avenidas Paso Tabasco y Paso Sumacinta, el cual conecte el centro con el oriente de la ciudad. Asimismo se implementarán nuevos sistemas de transportes públicos en los principales ejes, complementando una propuesta con cuatro centros de transferencia. Otro de las propuestas que se tiene es un sistema de movilidad fluvial. Esto es parte de un todo, hablando del proyecto integral del centro de convenciones y atractivo turístico de nuestro estado. Este sistema de movilidad es a través de los ríos Grijalva y Carrizal. En relación al anillo fluvial, pues detonar, lo que se está planteando es detonar el transporte fluvial de la región, mejorando la conectividad de nuestra ciudad. Y también rescatando la vocación que tenían nuestros ríos, podríamos recordar o asesorarnos con nuestros adultos que convivieron y consistieron en el primer cuadrante de la ciudad, pues nuestro río era navegable. Hoy es regresarle esa vocación a nuestros ríos para poder aprovechar esto como un sistema de transporte público económico, de calidad y también tener un atractivo turístico más en nuestra ciudad. Se está en proceso de integración de los estudios de factibilidad para determinar las posibles tipologías de embarcaciones y los parámetros de estas embarcaciones. Nuestro gobernador ha avanzado ya en la gestión con Marina, que sería quien nos ayudaría a la construcción y al diseño de estas embarcaciones y también esto pues para determinar el costo aproximado del proyecto. De los datos que tenemos para generar este proyecto ejecutivo, la ruta comprende de 34 kilómetros y 21 estaciones aproximadamente, entendiendo como un inicio el malecón de la ciudad de Villahermosa, el atractivo turístico que genera esta inversión en el primer cuadrante de la ciudad y teniendo como último punto el centro de convenciones con 20 estaciones intermedias entre este sistema fluvial. Como mencionábamos, pues será un transporte público eficiente, pero sobre todo sostenible. que es laenschedera cuando ocurra aquí. Especialismo con el dinamitud de formulación que tiene 15 kilómetros más complejos o